Música Importante labor social realizó el Ejército Mexicano en el municipio de Chinampa de Gorostiza. Por gestión del alcalde, ciudadano Ignacio Ponce Betancur, 80 elementos militares del V Batallón de Ingenieros de Combate de la XIX Zona Militar, realizan trabajos de carpintería, albañilería, plomería, herrería, pintura, reparación de electrodomésticos, servicios médicos, consultas generales y odontológicas, además del registro o canje de armas e información para ingresar a los diferentes planteles. En Cabecera, Colonia Ampliación Kilómetro 22 y las comunidades Mata de Tampico, Los Órganos y La Pimienta. El pasado lunes 16 de marzo, en el acto inaugural, la primera autoridad agradeció la labor social de la milicia al mando del Teniente Coronel de Zapadores, Manuel Adolfo Sánchez Olascuaga, por realizar esta jornada en beneficio de los chinampenses. Para nosotros es un orgullo estar aquí y brindar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para apoyar a nuestra sociedad y a nuestro pueblo de México. Es nuestra obligación, es parte de nuestras misiones generales que están enlendadas en la distribución de la República. Reciba por nuestra parte un saludo del general secretario de Defensa Nacional, el general de Saludos de Cepeda, el comandante de la Sexta Región Militar destacado en la plaza de la Oficina de Veracruz, el general Cordero Luqueño, comandante de la Sexta Región Militar, el comandante de la Sexta Región Militar, el general Cordero Lurra, con sede en Turismo en Veracruz, y también el comandante del batallón de Cordero Marín. Acompañó a el Edil la presidenta del Sistema DIF, Brenda Ponce Martínez, el secretario del Ayuntamiento, Emanuel Cruz Martínez, el director de Fomento Agropecuario, licenciado Carlos Pérez Sosa, y el director de Educación, profesor Magdaleno Cruz Pérez. Y hoy hará entrega de apoyos subsidiados, apoyos que ha ido gestionando a través de asociaciones civiles, fundaciones, como lo que son hoy los tinacos, marca Rotoplas, que son Trincapa, que esos fueron gestionados ante la congregación Mariana Trinitaria. Que se entregarán las becas también, gracias por todo el apoyo de nuestro presidente Ignacio Ponce, Betancur, que se han estado generando estos grandes apoyos para todos los jóvenes y niños de las distintas escuelas. Hoy también tengo el entendido que se le estará dando prioridad a muchas de las instituciones, tanto de la parte preescolar, primarias, secundarias, que serán dotadas con pintura. Por indicación de nuestro alcalde Ignacio Ponce, Betancur, se benefician tres familias en esta cabecera municipal, otorgándoles una carpintería para su capacidad, para que sigan capacitándose en el trabajo y tengan más provecho y ganancias. Este evento sirvió de marco para la entrega de diversos apoyos, tales como 20 Rotoplas de 1.100 litros, gestionados ante la congregación Mariana Tributaria AC, 20 bombas de aspersión adquiridas con recursos municipales, al igual que más de 50 cubetas de pintura para instituciones educativas de la cabecera y becas para los estudiantes, como parte del Programa de Fortalecimiento a la Educación, en el que forman parte también las instituciones del área rural. Por su parte, el sistema DIF hizo entrega de tres proyectos productivos de carpintería, con lo que se fortalecen los núcleos de producción del que dependen varias familias de la cabecera, gestionados ante el DIF estatal, grupos encabezados por los ciudadanos Pedro Santiago García, Manuel Mendoza Cruz y Perfecto Santiago Gómez. Amigos de Punto Huasteco, estamos en el municipio de Chinampa, un municipio que está trabajando fuertemente con la ciudadanía. Hoy, resultado de la gestión del presidente municipal, se hace una labor social por parte del Ejército Mexicano, donde van a beneficiar con diferentes actividades, diferentes trabajos. Aquí el único propósito es que la ciudadanía sienta el apoyo del presidente municipal. Así es, quiero darles las gracias al Ejército que hoy nos acompaña aquí, por esta labor que van a ser una labor social en todo nuestro municipio de Chinampa, congregaciones también van a ir, y decirles a mi gente que estamos trabajando arduamente en compañía de todos mis ediles, y que estamos ahorita en la visita del Ejército y también entregando rotoplazo para la gente, subsidiadas con una asociación de María Trinitaria. Y este, pues, enhorabuena para esas gentes que van a ser beneficiadas, y decirles que, pues, estamos a sus órdenes. Ya llevamos un año y meses aquí en esta labor, y, pues, cumpliendo la necesidad de nuestra gente. Quiero también decirles por este medio que, pues, que confíen en nuestra labor que estamos haciendo y trabajando arduamente, como acabo de decir, ya no hemos hecho banderazos de una obra de nuestro boulevard, que, pues, le vamos a dar una manita, yo creo, de gato que necesita. Y, pues, ojalá veamos que estamos trabajando. Y, como acabo de decirles, este, pues, enhorabuena. Sabemos que son importantes la cantidad de familias que son apoyadas con rotoplazo, así como también las bombas de expersión. Sí, ahorita, pues, estamos beneficiando a más de 20 familias con rotoplazo y 20 espesores para jumigar también, y, este, pues, no alcanza más, pero, pues, estamos trabajando y gestionando más apoyos para cada uno de nuestros ciudadanos. Y, pues, enhorabuena para ellos. También vimos que se está equipando a tres familias, ¿no?, con equipo, con material para carpintería. Eso es fomentar, pues, el trabajo, o sea, que esas familias tengan mejores oportunidades, ¿no? Así es, conjuntamente con el DIP municipal de nuestro municipio, con la incidencia Brenda, hemos gestionado esos aparatos para la gente que trabaja en carpintería, para que su labor sea más rápida y vengan, pues, recursos para su familia y todo. Y son tres familias que son beneficiadas en este sentido. Y, pues, también felicitarlos y enhorabuena. También quiero darle las gracias al DIP municipal que ha trabajado arduamente en compañía conmigo y, este, y estamos haciendo toda esa labor social y que la gente necesita y beneficiando a estas gentes que, pues, un aparato de esos, pues, a veces sale muy caro y no hay dinero y, pues, ojalá sea de mucha utilidad para estas gentes. ¿Las escuelas también son beneficiadas? Así es. Bueno, las escuelas sí también. Ahora, como acabo de decir, con el apoyo del Ejército, este quinto batallón de zarpadores que viene aquí a nuestro municipio, que se ha ido gestionando hace mucho tiempo, ya meses que iban a venir y por fin llegaron. Y con esa gente vamos a trabajar, van a hacer una gran labor. El Ejército siempre hace una buena labor social y trabaja no nomás cuidando a los ciudadanos, sino que en todos los momentos, cuando se requiere, pues, están ahí. Nos llama la atención, ¿cómo sucedió esto? O sea, ¿resultado de qué? De que el Ejército mexicano esté haciendo la labor. Bueno, esta labor se fue gestionado por parte mía, conjuntamente con el Teniente Coronel de zarpadores, y, este, que nos pusimos de acuerdo y, pues, viendo la necesidad que tenemos en nuestro municipio, y, pues, ellos contentos de venir a nuestro municipio, pues, están aquí ahora con nosotros y, este, como te acabo de repetir, tuve que hacer gestiones hasta Veracruz para que nuestro Ejército estuviera aquí con nosotros. Y, pues, vuelvo a repetir, esto sería una buena labor. Yo creo que el Ejército siempre le ha dado buen resultado. Y, pues, quiero darle las gracias al Ejército que está ahorita con nosotros. Este martes, la Jornada de Servicio Social se llevó a cabo en la Colonia Ampliación Las Flores, el miércoles en la Comunidad de Mata de Tampico. Ejército en la Comunidad de Mata de Tampico El jueves 19 correspondió realizarse en la Galera Pública de los Órganos, donde se aprovechó para entregar botes de pintura a cuatro instituciones educativas. El Jardín de Niños, Rosaura Zapata, recibiendo su directora, la profesora María de Jesús Alavés Corro, la Escuela Primaria Justo Sierra, bajo la dirección del profesor Germán Mellado Santos, la Escuela Telesecundaria Salvador Díaz Mirón, bajo la dirección de la profesora Virginia Córdoba Islas, y el telebachillerato a cargo del coordinador, profesor Enoch Mogollón Cortés, ante la presencia del agente municipal, Pedro Martínez Olmos. Donde en cada uno de los puntos se han hecho arriba de 100 consultas en cada una de las localidades. Una vez más quiero agradecer al excelente coronel de este apoyo que está al mando de este quinto batallón de Zarpadores y darles las gracias por estar aquí en esta comunidad y a ustedes también, la gente de esta comunidad, maestros y todos. Finalizaron la semana de servicio social en la localidad La Pimienta, recibiendo el reconocimiento de la autoridad chinampense y la población que resultó beneficiada. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina